Hola que tal amigos, yo soy Valeria Sánchez y esto es Octava TV Nos encontramos en esta noche en la elección de la reina de Puerto Bolívar 2019 Acompáñenos Que yo me encuentre desde la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No vamos a ver a mi rayo de luna que te va a llevar Y si, olvides que hoy podrías estar reí Que me debes el tema de ti Douglas, cuéntanos como te ha recibido Puerto Bolívar Si, feliz de estar en Puerto Bolívar, la verdad siempre es un placer venir a Machala La gente se porta muy bien conmigo desde muchos años atrás y les agradezco el cariño En esta noche sabemos que nos vas a deleitar con todos tus temas Pero uno en especial que quieras dedicárselo a toda la gente porteña Que en esta noche está aquí para escucharte Con cariño todas las canciones que les gustan de tranzas Tal vez Nuevo Amor que es una que les gusta muchísimo Pues con más cariño para ustedes Muchísimas gracias, sabes que Machala siempre te recibirá con los brazos abiertos Sobre todo la parroquia de Puerto Bolívar que en esta noche está eligiendo a su soberana Hola, soy Douglas Bastidas, este es un saludo a Octava TV Tenemos nueva reina en Puerto Bolívar Angie, ya mi letra, cual no está Reina de Puerto Bolívar 2019-2020 Angie, felicidades Muchísimas gracias y quiero agradecer a Dios por permitirme estar esta noche aquí A toda mi familia que me ha venido a apoyar Y a mis amigos y a las personas conocidas que estuvieron aquí Apoyándome en cada paso de este largo camino ¿Estabas nerviosa? Realmente no, no estaba nerviosa porque tenía una gran producción Así es, personas que confían en mí y eso es lo más importante Que me ayuden y me ayuden a destacar en todo ¿Qué sentiste al saber que cuando nombraron a la Virreina no era tu nombre? Por lo tanto tú eras la nueva reina de Puerto Bolívar Me sentía muy contenta con las lágrimas y a punto de salir, de verdad era una emoción increíble Ay, muchísimas felicidades y pues bueno, cuéntanos como último ¿En qué se va a enfocar como prioridad para sus nuevos proyectos en este año 2019? Me quiero enfocar primero en los niños y en los adolescentes que son las personas más vulnerables Y quiero llevar a cabo muchísimos proyectos y espero también llevar con algunas fundaciones Y algunas empresas que me puedan ayudar y trabajar por Puerto Bolívar Que eso es lo más importante ahora Bueno, en mí un saludo a Octava TV Muchas gracias